Chabal 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh oh oh, vayrilo gali, oh oh oh, sangat lo gali Tu mamacavo, vem naca yala Chaba, chaba, daba, daba, chata Chaba, chaba, chaba Chaba, 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 chaba 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 Chaba, 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 chaba ¡Fartura! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El Rocky, Rocky, Rocky Star El Rocky, Rocky, Rocky Star ¡Aaah! ¡Acha! ¡Librina, librina! ¡Y yo sé esto! ¡Librina, librina!